Entre tanto, una serie de demandas contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza denuncian maltratos sistemáticos en contra de niños migrantes. Documentos obtenidos por Vice News aseguran que a cientos de menores detenidos el último año les han negado atención médica, les han servido comida en mal estado e incluso han sufrido abusos verbales y físicos también. Una de las quejas presentadas por la organización Americans for Immigrant Justice analizó datos de 2.300 menores migrantes y encontró que la mitad describió temperaturas frías dentro de las celdas, cerca de un tercio. Dicen que pasaron más de 72 horas detenidos y un 15% reportó falta de agua y también de comida. Entre las denuncias, una jovencita de 14 años dijo que pasó más de 24 horas esposada sin agua ni comida y otro niño de solamente 9 añitos describió sentir tanto frío que se le rompían los huesos. Gracias. 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 Gracias.